No quiero ser como tu mamita Y me canta la misma cancioncita No quiero ser como tu compañero Y levanta la mano Y aplaves el tiempo entero No quiero ser morigote de un rey ciego Me meo en su sopa y le doy cuero No quiero ser como un autar el año Dos con tres ceros No quiero más fe No quiero tu maldito futuro nuevo Pero no sé No, no sé lo que quiero Pero no sé No, no sé lo que quiero En el futuro seremos mejores En el futuro no hará dinero En el futuro creeremos en Dios En el futuro seremos ateos En el futuro nos informaremos tanto Pero no sé, no, no sé, yo no creo Pero no sé, no, no sé, yo no creo No, no sé, yo no creo No, no sé, yo no creo